En este día En este día En este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo Que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida En este día En este día En este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo Que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida El Señor te dé muchos años más de prosperidad En lo espiritual Te apartes de Él y ya verás Él te llevará a la eternidad Felicidades en este día Felicidades por tu cumpleaños Felicidades en este día Felicidades Amado hermano Amado hermano En este día 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 te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo Que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida El Señor del Cielo El Señor te dé muchos años más de prosperidad Felicidades en este día Felicidades en este día Felicidades en este día Felicidades en este día